¿Qué es la prueba moleculares? Son pruebas moleculares, entonces para la atención del mercado nos están llegando 300 pruebas moleculares, entonces pido a la población que ocupe un puesto tanto en el mercado como en la parada, acudan al centro de vacunación, al centro de tamizaje. En el centro de tamizaje vamos a trabajar en la loza deportiva Víctor Raúl Aya de la Torre que está al costado de la policía para que estén cerca su centro de trabajo y vamos a trabajar de 8 a 5 de la tarde los días jueves 11 y viernes 12. Además nos ha llegado 250 pruebas moleculares para los mototaxistas, que como ellos tienen el acercamiento con el público hay que verlos cómo están. Ahora no es que queremos detectar gente con COVID, quizás las pruebas moleculares van a arrojar casos como te digo cómo está nuestro organismo, entonces la idea es manejar esos datos también. Y el otro más fuerte que nos está llegando son 120 dosis para los, en este caso el transporte público, que manejan sus autos y que trabajan dentro del distrito. Te digo lamentablemente pues recién hemos decidido esto, ya las áreas encargadas hemos tenido la reunión respectiva, ya ellos se están promocionando con los respectivos, por ejemplo con los mototaxistas se está promocionando con los presidentes de las asociaciones, el mercado con los presidentes de las asociaciones también que hay, por eso pedimos que vayan y el tema de los choferes también están pidiendo. Además que nos está llegando 15 para serenazgo, nos está llegando 90 para nuestra gente de limpieza pública, nos está llegando 15 para la policía nacional que también vamos a coordinar con la subprefecta, nos está llegando 35 para agentes comunitarios y 13 para la gente que está apoyando la vacunación. Entonces como te digo la invitación está hecha primeramente para esta población objetivo que nos han enviado y ya ojalá con previa coordinación con la red de salud podamos hacer al público en general. Ahorita la idea es que va a ser una recomendación hasta que no haya un documento oficial, sale el documento oficial ya va a haber restricciones por favor, lo que quiero que entienda la gente que va a haber restricciones, van a exigir quizás a la gente del mercado sus dos vacunas más su prueba molecular. Igual al mundo taxista le van a exigir su dos pruebas más su prueba molecular. Entonces como te digo ya supongo que con toda la documentación que ellos nos han enviado vamos a tratar de sugerir al alcalde en este caso que se saquen las ordenanzas o decretos de alcaldía que se manejen internamente o los decretos o ordenanzas provinciales para el caso de los autos, todas esas cosas. Nosotros solamente estamos apoyando con la parte logística, como te digo hemos hecho un requerimiento, por eso nos vienen 889 pruebas moleculares, entonces cuando digo la invitación está hecha la gente, hoy el jueves y el viernes trabajamos en Santiago de Cabo, el grupo este de, el grupo COVID a nivel provincial y otros 10 van a trabajar en otro distrito. Mira, en ese caso todavía desconocemos el tema, pero si tú lees las noticias, Casagrande está aumentando y a un buen paso, lamentablemente y aceleradamente, pero como te digo acá en el distrito todavía estamos manejando 7 casos, de los cuales 2 son niños, pero como te digo, la idea ya es que con estas pruebas, la gente que tenga bastante acceso con el público, sean ellos primero en descartarse, entonces ya iremos un requerimiento después para ver cómo atacamos a la población en general.